¿Qué pasa con el Congreso de la República? ¿Qué pasa con el Congreso de la República? Que esta es una posibilidad que pretende el petrismo tengan diferentes actores para poder adelantar diálogos de paz y por ende se convierte en un asunto prioritario para Gustavo Petro y su gobierno. ¿Qué pasa con el Congreso de la República? Que tiene también, y nos parece abiertamente inconstitucional, el presidente Petro para delegar voceros suyos para que hagan y adelanten conversaciones para futuras negociaciones con los grupos narcocriminales. Pero además, llama la atención que otro de los hechos que propone esa ley que amplía la 418 es que las órdenes de captura y de extradición en contra de los criminales que estén dispuestos a sentarse a una mesa de diálogo y negociación queden frenadas o por lo menos congeladas mientras se adelanta la respectiva negociación. Y se crea unos territorios en Colombia donde cada grupo criminal puede sentarse a negociar sin ser capturados por parte de la fuerza pública. Asuntos bastante complejos que vienen con esta ampliación de la ley 418 y que es impulsada obviamente la modificación por cuenta de los senadores y congresistas petristas. Por otra parte tenemos la reforma política donde hay temas como la lista cerrada, donde hay temas como la financiación del Estado, pero también hay otros muy complejos como lo que permite a un congresista pasar del Senado o de la Cámara de Representantes a convertirse en ministro o director de departamento en un gobierno. Asunto que no ha sido bien visto sobre todo porque de allá venimos. Esa experiencia ya la tuvo Colombia y ahora nos quieren devolver a ellas. Otro asunto que es bastante polémico tiene que ver con las listas paritarias y lo que llaman ellos diversas que obliga a los partidos políticos a conformar las listas a las corporaciones uno a uno, hombre, mujer, hombre, mujer. Pero ya han ido más allá, doctor Fernando, y están preguntándose qué va a pasar con las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Vaya que problema el que van a crear por cuenta de esas ideas. Lo cierto es que ambos proyectos están en el orden del día. El de reforma política, que es del que les estoy hablando en estos momentos, recordemos la semana pasada no pudo terminar de ser votado porque Partido Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático se retiraron del debate y no hubo cuórum para continuar. Vamos a ver cómo arranca esta semana con ambos proyectos. Vamos a ver qué pasa en el Congreso de la República. Gracias.